Lastimosamente, Enrique, no tenemos buenas noticias con relación al accidente que ocurría semanas atrás en Ita. Terrible fue el accidente. Sí, me acuerdo, el video es impresionante y hay desde varios ángulos. Me acuerdo que había en un principio muchas personas que quedaron heridas, ¿verdad? Una mujer embarazada, inclusive. Bueno, y después ya empezamos a conocer los desenlaces que había perdido el bebé. Y está ahora el abogado, ¿verdad? El abogado Marcos Martínez, vamos a saludarlo porque hay que informar, tenemos entendido, abogado, que la joven Jennifer Alegre, 19 años, falleció asistente. Buenas tardes, por decirlo así. Por decirlo así. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Es verdad, doctor, eso? ¿Falleció ella, la joven? Asimismo, yo lamento confirmarles que aproximadamente hace hora, hora y media, falleció Jennifer Alegre. De 19 años, ella estaba embarazada, de hecho el bebé ya lo perdió hace unos días atrás, aproximadamente hace una semana. Se le tuvo que hacer la limpieza, el rapaje útero y tratar de controlarle eso. Pero los últimos días ya estaba decayendo y empeorando su situación puesto que ella llegó en coma prácticamente en el hospital y se mantuvo así hasta el desenlace final de hoy. Ella nunca pudo despertar, estuvo con asistencia mecánica para respirar y lastimosamente tuvo una falla múltiple del organismo y del cerebro y la consecuencia ahora ya estamos lamentando. ¿Cuáles fueron las heridas, lesiones que desde un primer momento ya venían comprometiendo su vida, abogado? Y la principal contusión la tuvo en el cerebro, tuvo un traumatismo a nivel del cráneo muy grave, hizo que tuviera una inflamación del cerebro que comprimía con la tapa del cráneo, por decirlo así. Y luego tenía muy comprometido ya uno de los pulmones y la fractura que ella sufrió fue en el empeine, tengo entendido también que tuvo fracturas en el peroné. Y golpes, verán, varias partes del cuerpo que sumado a todos los demás ya hizo bastante difícil recuperar, recuperarle a Jennifer, verán. Si bien pasó hace muy poco tiempo el accidente, estamos recordando con imágenes, para dejar bien en claro, nomás alarte la audiencia también, Jennifer no estaba en el vehículo, es una de las personas que estaba en la vereda. Estaba parada en la vereda y el auto le viene encima de la nada. Sí, Jennifer se encontraba en compañía de dos personas, una compañera y el chico que estaba a bordo de la motocicleta, quien también se encuentra luchando por su vida, él se encuentra todavía en terapia intensiva, también en coma, con pronósticos reservados. Y la camioneta que impactó y volcó llevándolos por delante fue lo que fue el causante, ¿verdad? Quien provocó las lesiones múltiples a estas dos personas jóvenes, una de ellas, a Dios gracias, al día siguiente salió de alta con algunas contusiones, algunos golpes, pero salió ilesa. La peor parte la llevó Jennifer, quien falleció ahora, y el muchacho que estuvo a bordo de la motocicleta. ¿Y qué viene ahora? Porque yo recuerdo el padre de este conductor que causó el accidente, estaba de alguna manera ocupándose con el tema de medicamentos y compañía, pero ¿esto cambia la situación? Cambia bastante la situación ahora porque el chico inicialmente estuvo imputado por exposición al peligro en el tránsito terrestre, pero ya ahora, confirmándose la muerte tanto del bebé como de Jennifer, estoy seguro que va a ser ya ampliada la carátula de esa imputación a homicidio culposo.